Un grupo de montañistas liderado por Giovanni Rodríguez realizó una segunda entrega de paquetes con alimentos y artículos de higiene a 70 familias que pertenecen a la Asociación de Arrieros del Chirripó. Estamos en San Gerardo de Rivas de Pérez Celedón, hoy hemos llegado hasta acá para entregar 70 diarios para 70 familias de los arrieros de la Asociación de Arrieros, Guías y Porteadores de San Gerardo de Rivas, Herradura y Canango. Este es un aporte del grupo de montañistas, empresas y grupos organizados que nos han metido el hombro para poder llegar hasta acá con esta alimentación para las familias de todas estas comunidades. Muchísimas gracias por su ayuda, por su compromiso, este ha sido un esfuerzo muy largo dentro de una situación de crisis compleja, pero si entre todos nos ayudamos, podemos hacer mucho por los demás. Los arrieros se mostraron muy agradecidos por el apoyo debido a que por la pandemia el cierre temporal del Parque Nacional Chiripó se han visto muy afectados y más ahora que tampoco formarán parte del nuevo consorcio. Bueno, aparte de la Asociación de Arrieros, una de las comunidades aquí de San Gerardo de Rivas, Canango, Herradura y Los Ángeles, queremos dar el más extenso agradecimiento a todas las personas que vienen y nos colaboran, a este segundo ingresos ya con comestibles para nuestros todos, nuestras familias que están aquí pasando un tiempo de ingresos, les queremos agradecer de todo corazón por esa voluntad y que Dios les cuelme de muchas bendiciones. Agradecido de parte de los arrieros, agradecido porque para nosotros esto es una gran ayuda, nos sirve muchísimo, más ahorita que estamos sin trabajo, sin trabajo porque nosotros nos anhelaron el cerro, perdimos la concesión y esto es una gran ayuda para nosotros. Y realmente el impacto pues es increíble, la ayuda que ustedes nos están brindando en tiempos tan difíciles, porque es una cosa decirlo y otra cosa es vivirlo, ¿verdad? Familias que dependían directamente de lo que era la operación de Chiripó y pues esto ha venido a ser un alivio de parte del grupo de ustedes y de parte de nosotros pues un agradecimiento especial a todas las personas que han cooperado con esta causa, realmente un agradecimiento de parte de nuestras familias, porque al final de cuentas nosotros representamos una familia aquí cada uno y pues ese impacto ha sido un alivio realmente porque ahorita la situación sí se ha tornado bien difícil en el sector y con personas como ustedes pues siempre esta gran organización va a salir adelante. Con este aporte esperan que las familias tengan una ayuda en esos momentos difíciles.